HISTORIAS DEL GOLGOTA En torno a él, se agrupan las multitudes y lo acompañan en silencio. Han olvidado por un rato la televisión y las estaciones de radio. Han dejado por un lado los problemas cotidianos de la familia. Hoy, no hay violencia en las calles, no hay corrupción, no hay huelgas. Todos vamos unidos a la marcha de ese hombre, humillado entre los humillados, martirizado entre los martirizados. Muchos alzan las miradas titubeantes, para ver con ojos húmedos la sangre que gotea por la frente de aquel hombre, como sintiéndose partícipes de su propio dolor, de tanto dolor acumulado en un solo hombre. Quizás, se sienten también culpables, cómplices de ese martirio. Por un momento, los ojos de la muchedumbre, no ven el prodigio de escultura religiosa y didácticamente realista, que es la imagen de ese hombre. Borran al escultor, y ven al hombre, al hombre vivo, que está allí representado, y que se identifica con todos y cada uno. Mentira, no somos pueblos morbosos, que aman ver el dolor y la sangre ajena. Mentira, no sentimos en el Cristo solo las heridas, los latigazos, las desgarraduras. Mentira, no gozamos ante el espectáculo de la más colosal injusticia. Mentira, no es el fanatismo el que nos empuja a seguir los pasos de ese hombre que revive su angustia trasladada a nuestra ciudad, a nuestras alamedas, a las calles y avenidas de hoy, después de 20 siglos y a miles de kilómetros del escenario histórico de su tragedia. Hay algo más profundo. Somos solidarios con su sufrimiento, porque el suyo lo sentimos solidario al nuestro. Se ha establecido entre él y nuestro pueblo trágico, una hermandad de lágrimas, una comunión de angustias, una fraternidad de dolor. A través de los siglos, un eco anual repite sus palabras en nuestra propia garganta. Palabras que ya no son solo suyas, que son nuestras, que nacen y renacen de nuestro propio dolor, de nuestra propia y desesperada necesidad, necesidad de justicia, de amor, de vida. ¿Cómo, nos preguntamos, aquel hombre solo pudo acaparar sobre sí todas nuestras voces, todos nuestros anhelos, toda nuestra indignación y todo nuestro sacrificio? Porque en cada uno de nosotros está presente un gesto de su vida, una llaga de su cuerpo, una palabra de sus labios. Perdónalo Señor, quisiéramos gritar frente a tanta humanidad crucificada, porque no saben lo que hacen. Pero no somos tan perfectos, ni tan generosos, y no podemos desentendernos de que sí saben lo que hacen. Saben que hacen mal, y sin embargo, lo hacen diariamente. Cada guerra está llena de cristos anónimos. Cada paz, falsa paz, de opresión, sordidez y miseria. Y bajo el ardiente clima de estos días, asistimos a esa masiva representación teatral que anualmente nos revive esa muerte. Al decir teatral, no se está peyorando la liturgia, sino por el contrario, se le devuelve al término su valor original y su posibilidad de comunicación entre los hombres y la recreación de los hechos y la vida. Ahora, asistimos a la repetición de aquella trama, para ser a la vez espectadores y actores, para hacer nuestro balance íntimo de cuánto hay en cada uno de nosotros de Cristo, o de ese Judas, o de ese Pilatos, o de ese Sayón. Recordamos al cabo del año, cuántas veces hemos crucificado a un semejante, cuántas veces hemos vendido al hermano, cuántas veces, en fin, hemos cargado nuestra propia cruz. No hace falta ser un fanático católico, para entender el mensaje. El ejemplo y el mensaje de ese hombre, maravillosamente es universal, es válido para todos. Sus brazos abiertos de par en par, como una puerta en la cruz, enfrentan su brazo generoso, a toda la humanidad. Su gesto no discrimina, ni establece divisiones, es amplio y total. Por las calles, con paso lento y vía libre, pasa ese hombre sangrante, golpeado, escarnecido, es una víctima, otra más de la incomprensión, de la intolerancia, del odio y la violencia. Como una oración, se repite en nuestra memoria el mensaje de Jaime Torres Bodet. Un hombre muere en mí, siempre que un hombre muere, en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Historias del Golgota El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús, revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti